Hola, bienvenidos a Belleza de Actualidad con Mónica. Hoy me encuentro en un sitio que me encanta porque está el mar, que me fascina, las olas que hacen un sonido maravilloso y el clima que se presta para hacer una entrevista a una mujer bellísima. Es nuestra Virreina Nacional de la Belleza, Samaria, aparte actual chica águila y una excelente profesional. Vamos a hablar y a conocer a esa mujer bellísima que es Melisa Barón. Vamos, acompáñenme. Bienvenida, mi querida Melisa Barón. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido Mónica? Bueno, gracias que nos diste la entrevista porque sé que eres una mujer bastante ocupada ya que andas recorriendo el país. Con eso lo de chica águila. Pero quiero que hablemos un poquito de la mujer. ¿Quién es Melisa Barón? Bueno, Melisa Barón es una ingeniera química, una mujer samaria que me he caracterizado siempre por llevar eso por delante porque esta ciudad, Santa Marta, me lo ha dado todo. Mis valores, todos mis aprendizajes han sido en esta ciudad. Entonces, yo creo que eso es lo que más me identifica. Bueno, ya nos dijo algo, ingeniera química. Uno no se imagina que una mujer tan linda, tan elegante, una modelo, reina, etcétera, tenga esas condiciones de ingeniería y química. O sea, que es una mujer, aparte de bella, inteligente. Hablemos de esa parte académica de Melisa Barón. Bueno, pues yo soy ingeniera química egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Me gradué hace ya seis años. Llevo ejerciendo mi profesión paralelamente con el modelaje. Siempre he querido tener las dos cosas de la mano. Y Dios me lo ha permitido. O sea, siempre he podido hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, cuando habla ella de la Universidad Nacional, uno tiene que quitarse el sombrero porque no todo el mundo puede entrar a la Universidad Nacional porque sé que los exámenes son bastante exigentes y hacen una selección. Pero eso es Kulkan, la hoja de vida de cada persona que quiera ingresar. Y esta mujer lo logró, Samaria. Bueno, estamos de moda las costeñas y no sería ella, además, ser una gran representante de nosotros ante el mundo. Bueno, Melisa, aparte de la parte de la academia ya, ¿cómo hace Melisa Barón para mantenerse vigente? Fue virreina nacional de la belleza, luego el modelaje, luego chica águila. Bueno, ¿cómo hace, cómo hace, Melisa Barón? Bueno, mira, yo pienso que todo va de la mano cuando tú eres una buena profesional y haces bien las cosas. Creo que siempre en todas las cosas en las cuales he representado al departamento, en las cuales participo, siempre lo que trato es hacerlo bien y hacerlo con profesionalismo. Y es por eso que nuevamente se me abren las puertas. Yo realmente la parte del modelaje nunca he estado así como persiguiéndola, pero siempre me llaman y me dicen, no, mira, hay esta oportunidad, te gustaría. Y bueno, esta vez se me dio lo de chica águila y me pareció una cosa interesante, me pareció parecido a lo que ya había vivido con el reinado, que era viajar por el país, conocer la gente. Porque eso sí tengo que me gusta mucho, compartir con la gente. No, y me imagino que la gente cuando te ve, o más que todos los hombres, pues vuelven, se vuelven nada, porque es una mujer bellísima. Y ya me imagino en vestido de baño que ustedes van a ver una foto que tenemos acá, que vamos a ir pasando, y unas secuencias divinas dentro del agua ella, porque también bucea y demás. Claro, costeña tenía que ser, es una cosa espectacular, pero aparte de eso también es un gran ser humano. Vamos a hablar de la parte ya como más íntima de Belisa Baró, que le gusta, que lee, que se distrae. ¿Qué hace Belisa Baró en un día de descanso? Bueno, un día de descanso, pues ya lo dijiste, me encanta bucear, me encanta el mar, me encanta caminar. Creo que algo fundamental en mi vida es mi familia. Me encanta compartir con mi familia, con mi abuela, mi madre, mi hermana, todos mis seres queridos. Yo creo que a eso le dedico gran parte de mi tiempo. Cuando no estoy haciendo mis actividades a nivel de trabajo, pues me dedico a eso. Me gusta viajar mucho también. Bueno, se te dio la oportunidad ahorita con lo de Chica Águila, pero luego que ya se acabé Chica Águila, ¿qué va a pasar con la ingeniería química? ¿Se va a reforzar? ¿Tienes pensado hacer algo, empresa, no sé? Pues siempre, anteriormente lo que he hecho es trabajar en empresas, porque pienso que uno debe aprender para luego poder sacar adelante su propia empresa. Entonces lo de mi propia empresa lo tengo a futuro. Lo que pienso hacer durante este año es seguir reforzando mis conocimientos en ingeniería para el próximo año retomar nuevamente. O sea que de pronto estaríamos hablando aquí de Melisa Barón perfumería o algo así, o línea de champú, o línea de estética. Porque con este escultura al cuerpo, que me imagino que no se cuidará mucho porque creo que es natural total, pero ¿tendrá algún tipo de dieta, Melisa? O dicen, no, yo como sano, pero me como también mis cositas de vez en cuando. ¿Cómo es esa dieta de Melisa Barón? Pues yo de vez en cuando peco, pero lo que creo es que lo más importante para uno cuidarse es la alimentación. Entonces siempre trato de comer sano, de hacer ejercicio, pienso que eso es fundamental. Y pues sí, de vez en cuando mis pecadillos, el chocolate, o sea las cosas que normalmente a uno le encantan y que no se pueden evitar. Sí, y que desgraciadamente no se pueden comer como uno quisiera siempre y a todas horas, sino con mucha moderación. Bueno, sé, Melisa, que mi equipo de producción te raptó para hacer las tomas maravillosas que los estudiantes van a tener el gusto de verlas. ¿Cómo fue esa experiencia en la lancha, dentro del agua, con las fotos? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, eso fue muy chévere porque ya yo, como te dije, me encanta bucear, pero entonces ellos me dijeron, no, queremos hacerte unas tomas debajo del agua. Eso sí, nunca lo había hecho, posar debajo del agua. Pues ahí de pronto improvisamos, pero esperamos que haya quedado un trabajo que les pueda gustar a ustedes. No, los televidentes van a quedar encantados viéndote a ti debajo del agua y todas las fotos que hicieron y todas las tomas que se pudieron dar. Y de verdad te agradezco porque no todo el mundo se atreve a hacer esto y ella se empoderó y dijo, sí, lo hago y voy. Y se montó en su lancha y hizo todo lo que el productor le dijo que tenía que hacer. Excelente, Melissa, te agradezco por eso. Pero ahorita hablábamos de tu núcleo familiar. Me dijiste que eres una persona bendecida por Dios porque tienes una familia espectacular que te han acompañado en todos tus procesos. Y aparte las cosas te han dado solas, te están dando poco a poco, tú nunca buscaste nada. Han sido como regalos. Cuéntanos esa experiencia. Pues siempre he tenido la oportunidad de que hay personas que creen en mí. Como te contaba, aquí en Santa Marta hay una chica, Lina Gómez, de Modelos y Modelos, que a pesar de que no crecí en esa academia, después de todo el proceso del reinado, ella me introdujo en el medio del modelaje y ha creído en mí constantemente. Entonces siempre me pasa eso. No es algo que yo esté buscando, pero siempre encuentro personas que ven en mí algún talento y me ayudan. Me ayudan a conseguir y a lograr cosas en mi carrera. Qué talento es lo que le sobra a esta chica, totalmente. Y yo me imagino que en un futuro habrá muchas noticias de Melisa Barón a nivel nacional e internacional. Estoy segura de eso. Bueno, Melisa, quiero que nos comentes cómo fue tu experiencia en el reinado nacional de la belleza. Bueno, el reinado para mí fue una bendición porque, como te dije, viajé por todo el país, conocí gente, trabajé con fundaciones de Colombia, que fue para mí una experiencia maravillosa, trabajar con niños. Toda esa parte fue un regalo de Dios, por así decirlo, donde aprendí de la cultura del país. Aprendí que hay gente que carece de muchas cosas, no solo materiales, sino también de afecto. Y es precisamente la labor que nosotras hacíamos alrededor del país con el concurso nacional de belleza. Ella es muy modesta y no quiere decir cómo fue todo. Las cosas se le han dado a ella sin ella pedirlas. Ella se presentó porque dijeron, bueno, sí, tiene para ser señorita Magdalena. Y quedó de señorita Magdalena. Luego va al reinado nacional de la belleza y queda de virreina. Por poco es reina nacional de la belleza. Fue una cosa que se han dado tan de forma, así como dice ella misma, regalo de Dios. Pero es porque tiene mucho talento y tiene también mucho aporte para haber logrado todo esto. ¿Qué más le puedes esperar de Melisa? El corazón, ¿cómo está? Bueno, actualmente no tengo novio. Ojo a los chicos que nos están mirando, que tengan la actitud y la actitud de ser pretendientes de esta bella mujer. Ojo ahí con eso. Aquí está. La mujercita no tiene novio actualmente, así que póngase pilas. Bueno, Melisa, quiero que nos comentes qué va a ser desde febrero hasta diciembre de este año. ¿Qué va a ser, Melisa, en su agenda? Bueno, este año pues obviamente tengo la agenda con Águila, pero adicionalmente pues pienso dedicarme durante este año al modelaje. Entonces, es un año diferente para mí, pero espero que me vaya muy bien en todo esto. Como todo lo que te ha ido. Bueno, mi querida Melisa, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberme dado la oportunidad de presentarte a las cámaras y ver lo que tú has logrado para la ciudad de Santa Marta, para Colombia y para el resto del mundo, porque yo sé que tiene un futuro maravilloso dentro y fuera del país. Bueno, les envío un fuerte abrazo. Me encantó estarlos aquí acompañando. Adiós. Bueno, amigos, y con ustedes nos volveremos a ver en otro programa con otro invitado igual de especial que este. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.